Este 11 de mayo cumplió 40 años uno de los espacios más divertidos, entretenidos y favoritos de las familias chiapanecas, Convivencia Infantil, el cual durante este tiempo se ha convertido en pieza clave de la historia de la capital y en uno de los lugares con más recuerdos de quienes lo han visitado. Para nosotros es motivo de fiesta que 40 años desde que se concibió la idea de generar un espacio que sea exclusivo para los niños y las familias y que permanezca vivo todavía y más aún ya han pasado generaciones, han hecho del parque un proyecto de vida. Y es que durante estas cuatro décadas este espacio de entretenimiento para chicos y grandes ha pasado por diversas situaciones, desde ser el más concurrido a también ser el más olvidado, lo que ha impactado en los ingresos de quienes aquí laboran. Es el sustento, sí, y lo ha sido durante 40 años, el sustento de muchas familias, porque además de ser pymes, pertenecemos al rango de negocios familiares, en donde en las actividades los fines de semana colaboran los hijos, los nietos, todos se involucran, todas las familias de los concesionarios se involucran en el trabajo y como bien dice, pues sí es el sustento de los concesionarios al 100%, ¿no? Y incluso hay concesionarios que están jóvenes, pero están jóvenes porque son la segunda generación. Una fiesta que se vivió con la algarabía que caracteriza a quienes visitan este espacio, así como a las y los concesionarios de este lugar, quienes además año con año reiteran su compromiso para brindar la mejor calidad en el servicio, mantener limpio el espacio, ofrecer gran variedad de productos y dar el mantenimiento adecuado a cada local, juego mecánico, atracción, entre otras cosas. Los compañeros siempre hemos sido dados a buscar capacitación para hacer cada día mejor nuestro servicio y para que se comprometan a dar un servicio de calidad a la ciudadanía. Las personas que viven prestando un servicio al interior de convivencia infantil piden a la ciudadanía que no se olviden de este lugar que tantos buenos momentos les ha dado y que asistan para dar al tradicional viaje en el tren, para subirse al dragón, para dar una vuelta en las motos, para tomarse una fotografía en las vocales o simplemente para comerse un rico raspado. Les invitamos a que retomen esta actividad al aire libre, que hoy día se recomiendan más estas actividades al aire libre y que tengan una experiencia bonita en familia. Yo estoy segura que se van a divertir. Con su presencia, con su preferencia por este espacio y eso reactiva la economía de los concesionarios e incluso de negocios alrededor, porque nosotros ocupamos de comprar pintura, valeros, ocupamos partes eléctricas, muchos proveedores alrededor, también los de la imprenta, en fin, se va reactivando otras actividades. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.